Oficio de lectura, sábado de la quinta semana de cuaresma. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? ¿Que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana? Verás con cuánto amor, llamar por fía. Y cuántas hermosuras soberana, mañana le abriremos, respondía. Para lo mismo responder mañana. Amén. Salmodia Cantad al Señor y meditad sus maravillas. Salmo 104 Primera parte Dad gracias al Señor. Invocad su nombre. Dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadle al son de instrumentos. Hablad de sus maravillas. Gloriaos de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo. Sus prodigios. Las sentencias de su boca. Estirpe de Abraham su siervo. Hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente. De la palabra dada por mil generaciones. De la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac, confirmado como ley para Jacob, como alianza eterna para Israel, a ti te daré el país cananeo como lote de vuestra heredad. Cuando eran unos pocos mortales contados y forasteros en el país, cuando erraban de pueblo en pueblo, de un reino a otra nación, a nadie permitió que los molestase. Y por ellos castigó a reyes. No toquéis a mis ungidos. No hagáis mal a mis profetas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor, y meditad sus maravillas. No abandonó al justo vendido, sino que lo libró de sus calumniadores. Salmo 104, segunda parte. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción. Y la palabra del Señor lo acreditó. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No abandonó al justo vendido, sino que lo libró de sus calumniadores. Se acordó el Señor de su palabra, y sacó a su pueblo con alegría. Salmo 104, tercera parte. Entonces Israel entró en Egipto. Jacob se hospedó en la tierra de Cam. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. A estos les cambió el corazón, para que odiasen a su pueblo, y usaran malas artes con sus siervos. Pero envió a Moisés su siervo, y a Aarón, su escogido, que hicieron contra ellos sus signos, prodigios en la tierra de Cam. Envió la oscuridad y oscureció, pero ellos resistieron a sus palabras. Convirtió sus aguas en sangre, y dio muerte a sus peces. Su tierra pululaba de ranas, hasta en la alcoba del rey. Ordenó que vinieran tábanos y mosquitos por todo el territorio. Les dio en vez de lluvia granizo, llamas de fuego por su tierra, e hirió higueras y viñas. Tronchó los árboles del país. Ordenó que viniera la langosta, saltamontes innumerables, que roían la hierba de su tierra, y devoraron los frutos de sus campos. Y dio de muerte a los primogénitos del país, primicias de su virilidad. Sacó a su pueblo cargado de oro y plata, y entre sus tribus nadie se enfermó. Los egipcios se alegraban de su marcha, porque los había sobrecogido el terror. Tendió una nube que los cubriese, y un fuego que les alumbrase de noche. Lo pidieron, y envió codornices, los sació con pan del cielo. Endió la peña, y brotaron las aguas que corrieron en ríos por el desierto. Porque se acordaba de la palabra sagrada, que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos, con gritos de triunfo. Les asignó las tierras de los gentiles, y poseyeron las haciendas de las naciones, para que guarden sus decretos, y cumplan su ley. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se acordó el Señor de su palabra, y sacó a su pueblo con alegría. Versículo El que obra la verdad, viene a la luz. Y sus obras, quedan de manifiesto. Primera lectura Del libro de los números, capítulo 24, versículos 1 al 19 En aquellos días, viendo Balaam, que el Señor tenía a bien bendecir a Israel, no anduvo como las otras veces en busca de presagios, sino que se volvió hacia el desierto, y tendiendo la vista, divisó a Israel acampando por tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él, y recitó sus versos. Oráculo de Balaam, hijo de Beor. Oráculo del hombre de ojos perfectos. Oráculo del que escucha palabras de Dios. Que contempla visiones del Todopoderoso, en éxtasis, con los ojos abiertos. ¡Qué bellas las tiendas de Jacob, y las moradas de Israel! Como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, o cedros junto a la corriente. El agua rebosa de sus cubos, y con el agua se multiplica su simiente. Su rey es más alto que Agag, y su reino descuella. Dios lo sacó de Egipto, embistiendo como un búfalo. Devorará a las naciones enemigas, y triturará sus huesos. Las traspasará con sus flechas. Se haga zapa, y se tumba como un león, o como una leona. ¿Quién lo desafiará? Bendito quien te bendiga, maldito quien te maldiga. Balak, entonces, irritado contra Balaam, dio una palmada y dijo, Te he llamado para maldecir a mi enemigo, y ya lo has bendecido tres veces. Pues ahora, escapa a tu patria. Te había prometido riquezas, pero el Señor te deja sin ellas. Balaam contestó, Ya se lo dije yo, a los correos que enviaste. Aunque Balak me regale su palacio lleno de oro y plata, no puedo quebrantar el mandato del Señor, haciendo mal o bien, por cuenta propia. Lo que el Señor me diga, lo diré. Ahora me vuelvo a mi pueblo, pero antes te explicaré lo que este pueblo hará al tuyo en el futuro. Y recitó sus versos. Oráculo de Balaam, hijo de Beor. Oráculo del hombre de ojos perfectos. Oráculo del que escucha palabras de Dios y conoce los planes del Altísimo. Que contempla visiones del Todopoderoso en éxtasis con los ojos abiertos. Lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanza la constelación de Jacob y sube el cetro de Israel. Triturará la frente de Moab y el cráneo de los hijos de Zed. Se adueñará de Edom. Se apoderará de Seir. Israel ejercerá el poder. Jacob dominará y acabará con los que queden en la capital. Responsorio. Avanza la constelación de Jacob y sube el cetro de Israel. Ejercerá el poder sobre toda la tierra. Que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Ejercerá el poder sobre toda la tierra. Segunda lectura. Es verdad que ahora celebraremos la Pascua todavía sacramentalmente. Sin embargo, lo haremos ya con un conocimiento más claro que en la antigua ley. Ya que la Pascua de la ley antigua era, no tengo reparo en decirlo, una figura más oscura que lo que representaba. Y de aquí a poco la celebraremos de un modo más puro y perfecto a saber, cuando aquel que es la palabra, beba con nosotros el vino nuevo en el reino de su Padre. Dándonos la plena y clara inteligencia de lo que aquí nos enseñó de un modo más restringido. Decimos nuevo, pues siempre resulta nuevo lo que se llega a comprender de una manera diferente. ¿Y en qué consiste esa bebida y esa manera nueva de percibir? Eso es lo que toca a él enseñar a sus discípulos, y a nosotros aprenderlo. Y la doctrina de aquel que alimenta es también alimento. Celebremos, pues ahora también nosotros, lo mismo que celebraba la ley antigua, pero no en un sentido literal, sino evangélico. De una manera perfecta, no imperfecta. De un modo eterno, no temporal. Sea nuestra capital, no la Jerusalén terrena, sino la metrópoli celestial. Quiero decir, no esta, que es ahora hollada por los ejércitos, sino la que es ensalzada por las alabanzas y encomios angélicos. Inmolemos no ya a terneros y machos cabríos, que es cosa ya caducada y sin sentido, sino el sacrificio de alabanza ofrecido a Dios en el altar del cielo, junto con los coros celestiales. Atravesemos el primer velo. No nos detengamos ante el segundo. Contemplemos de lleno el santuario. Y diré más todavía. Inmolemonos nosotros mismos a Dios. Inmolemos cada día nuestra persona y toda nuestra actividad. Si quieres imitar a Simón de Sirene, toma la cruz y sigue al Señor. Si quieres imitar al buen ladrón crucificado con él, reconoce honradamente su divinidad. Y así como entonces Cristo fue contado entre los malhechores por ti y por tus pecados, así tú ahora, por él, serás contado entre los justos. Adora al que por amor a ti pende de la cruz, y crucificándote tú también, procura recibir algún provecho de tu misma culpa. Compra la salvación con la muerte. Entra con Jesús en el paraíso, para que comprendas de qué bienes te habías privado. Contempla todas aquellas bellezas. Deja fuera, muerto, lo que hay en ti, de murmurador y blasfemo. Si quieres imitar a José de Arimatea, pide el cuerpo a aquel que lo mandó crucificar. Haz tuya la víctima expiatoria del mundo. Si quieres imitar a Nicodemo, el que fue a Jesús de noche, unge a Jesús con aromas, como lo ungió él, para honrarlo en su sepultura. Si quieres imitar a María, a la otra María, a Salomé y a Juana, ve de madrugada a llorar junto al sepulcro, y haz de manera que quitada la piedra del monumento, puedas ver a los ángeles y aún al mismo Jesús. Jesús, para santificar con su propia sangre al pueblo, padeció la muerte fuera de la ciudad. Salgamos, pues, hacia él, fuera del campamento, cargando con su oprobio. Dios nuestro, aunque continuamente realizas la salvación de los hombres, sin embargo, concedes a tu pueblo gracias más abundantes en este tiempo de cuaresma. Dígnate, pues, mirar con amor el esfuerzo cuaresmal de tus elegidos, y concede tu ayuda tanto a los catecúmenos que van a recibir el bautismo, como a tus hijos que ya lo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor.